que tal amigos hoy os traigo un vídeo diferente porque ya llega el veranito ya sabéis que a mí en verano pues me gusta modificar algo del estudio tengo esta zona de aquí un poquito ahí colapsada y la verdad es que trabajar ahí es un poquito delicadito por no decir otra cosa un poquito jodido prácticamente y nada voy a montar una estructura jasper me parece que se dice jaspers vale donde van a estar todos los intes bien puestos donde van a estar las controladoras también bien puestas o eso espero y así pues vamos a tenerlo todo un poquito más organizadito y un poquito más chulo para hacer unos vídeos mejores también lógicamente y esto va a ser un poquito odisea porque hay que sacar todos los cables hay que sacarlo todo que esto se sabe cuando se empieza pero no cuando se acaba así que bueno voy a poner un timelapse os voy a poner en la gopro para que veáis un poquito pues cómo va pasando todo esto cámara rápida que no sea tan pesado como voy a ser a mí y a chris que ahora bajará ayudarme también cambio la cámara y vais a ver esta transformación cómo va cogiendo forma bueno Gracias por ver el video. ¿Veis chicos? Esto por ejemplo, esto no puede ir así. Tiene que ir aquí abajo, como he puesto este. ¿Veis? La parte de arriba, ¿no? Porque así no nos toca. Así cuando nosotros pongamos el Sinter no nos va a tocar. ¿Veis? Esto ya está corregido. Esto ya estuvo bien. Este lo he tenido que corregir. Y ahora hay que corregir este, porque está mal puesto. Bueno, no batadas, es lo que tiene. Pero bueno, muy fácil. Sacamos tornillos, porque yo he desmontado antes toda la palometa entera. Pero sacamos tornillos, los cambiamos de sitio y ya está. Música Aguantando ahí muchísimo peso. Pero bueno, también os tengo que decir que es un puzzle. Es el soporte del diablo. O sea, tienes que tener muy claro, ¿vale? Os voy a dar unos consejos. Tienes que tener muy claro cómo vais a poner cada aparato. O más o menos, cómo vais a distribuirlo. Pero sobre todo, muy importante, tenéis que poner bien las piezas que nos pase como a mí, porque yo soy un cabra loca. Y pongo las cosas sin mirar instrucciones. Soy un desastre, vamos. Sin mirar instrucciones y sin nada. Y la verdad es que tuvimos que repetir las cosas mil veces, no batadas. Bueno, ahora ya sabiendo cómo va, bueno, pues ya sería otra cosa, ¿no? Pero si es la primera vez que lo vas a montar, te vas a encontrar con un montón de cosas como me he encontrado yo. Por ejemplo, pues el tema de las tuercas, ¿no? Estas tuercas redondas que tienes tú que hacerlo manualmente, ponlas debajo. Que no te pase como a mí. Ya has visto el vídeo. Que no te pase como a mí, porque a la que lo pongas arriba te tocará el sinte y no vas a poder. Luego también hay unas piezas que se desmontan por debajo, ¿vale? Unas abrazaderas que la parte de abajo, bueno, están partidas en dos y tú lo desmontas y ya está. Y no tienes ningún problema. Ya puedes poner la barra donde, bueno, el soporte, mejor dicho, el soporte de cada sinte, lo puedes poner donde quieras. Luego hay otras que no. Así que ten en cuenta eso. Ponlas en una parte, por ejemplo, en las partes de arriba, que no tengas que desmontar todo el set. O sea, todo el stand. Porque hubo veces que, vamos, que me entraban ganas de romperlo todo. Chris se reía y me decía, madre mía, lo que vamos a liar aquí. Ahora que quitas un cable y empiezas a desmontar, ya no hay marcha atrás. Dos días para montar estos dos días y aún me queda meterle lucecitas. Ya sabéis que a mí me gusta todo el tema de las lucecitas y demás. Bueno, pues me falta meterle lucecitas y hacer algún cambio más. Está provisional. Igual, pues si se añade algún equipo más, pues habrá que cambiar. Pero sobre todo que tengáis en cuenta eso. A la hora de montarlo, pues las distancias que vas a tener. Otra cosa también es que pongas, por ejemplo, los aparatos pequeños o los aparatos que vayas a poner así, un poquito más en vertical que en horizontal. Pues como tengo yo puestos todos los de Arturia, pues lo pongas en la parte trasera, en la barra trasera. Ve alternando barra delantera, barra trasera, barra delantera, barra trasera. Y así vas a poder jugar un poquito como yo con las distancias y que no se solape uno con otro. La parte de abajo se me solapa un poco y ahí ha sido un fallo mío. ¿Qué es lo que os digo? Ahora tendría que desmontar toda la barra para sacar esos soportes. Ya miraré a ver si desmontando lo que es la pieza lateral también. La abrazadera lateral, si la podemos soltar y sacar la barra sin tener que desmontarlo todo, pues será genial. Que yo creo que sí, porque ya he hecho alguna así. Y poder poner también los soportes, ir jugando, ¿no? Si vais a... Tienes varias posiciones. Una como que se queda un poquito más atrás y otra que se queda un poquito más adelante. Nada, es mínimo, pero se gana muchísimo a la hora de que te sobresalga un poquito más el Sinte o el aparato que vayas a poner. También la idea es poner alguna controladora, poner algo y tenerla ahí ya, sobre todo en la parte de abajo que tengo esta Yamaha de cuando ya era chiquitín. Vale, pues me hacía mucha ilusión tenerlo aquí. Lo tenía Aidan y como ya dijo, hasta aquí papá, no me cabe en el cuarto, llévate al estudio. Pues le hemos dado su sitio. Fue mi primer tecladito Yamaha PSR6. Ahí está, es un órgano, no es ni sintetizador ni nada. Y ahí está compartiendo soporte con todas las marcas top. Todavía queda todo el tema del cableado, pasar bien los cableados, poner su manguera, pasar USBs, pasar cables de clock. Pero bueno, esto ya va a ser cosa mía, es muy sencillo, tampoco voy a hacer un vídeo para eso. Y nada, poner las lucecitas, como bien os digo. Pues nada amigos, un vídeo diferente que me apetecía compartir con vosotros. Le hemos dado un lavado de cara para luego ya empezar en septiembre con muchas ganas en el canal y tener cosas nuevas. Eso es como ir al cole, ¿no? Pones cosas nuevas y así empiezas con ganas y lo coges todo con ganas. También deciros de que ahora viene mucho calor aquí en el estudio y los vídeos van a ser más lights. O sea, voy a hacer menos vídeos porque aquí es imposible. Y si pongo un ventilador o pongo el pingüino se oye mucho el zumbido y la verdad es que los vídeos no quedan como a mí me gusta. Así que subiré menos vídeos durante ahora julio y agosto. Pero bueno, que seguiremos ahí on fire. También os anuncio y os informo de que ya ha salido mi último single La Razón, que podéis encontrar en el canal. El audio vídeo, si nos da tiempo pues haremos videoclip también. Y si no se hará más adelante, hoy haremos nuevos proyectos. Así que preparaos que viene mucha música nueva de parte de un servidor. También os recuerdo que tenemos el sorteo de una intro que estamos a puntito ya de llegar a los 60.000. Estamos en, yo qué sé, en 59.900 y pico. Me lo invento porque lo he visto esta mañana. Queda muy poquito. Así que si no estás participando en el sorteo, participa porque te puedes llevar una intro por la cara. Una intro para ti, para tus sesiones, para este veranito. Fíjate. Bueno amigos, espero que os haya gustado, que os haya servido. Simplemente que os hayáis entretenido viéndome pelear con este soporte del demonio, del diablo. Si es así, regálame un like, comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charlie Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!